Vamos a ver la diferencia entre tomar fotos con un teléfono celular y con una cámara. Los teléfonos son una herramienta maravillosa. Cada vez están mejorando más, la calidad es muy buena cuando usamos luz de día, pero hay cuestiones en que las cámaras todavía tienen muchísima ventaja sobre los teléfonos. Entonces, la cuestión es saber cuándo usar el teléfono y cuándo necesitamos una cámara. Depende mucho la calidad que necesitamos para imprimir y dónde se va a publicar la foto y determinados efectos que sólo se pueden conseguir con la cámara. Entonces, eso es lo que va a determinar cuándo nos conviene usar el teléfono y cuándo nos conviene usar la cámara. Los dos son buenas herramientas de trabajo. Lo principal, la principal ventaja que tiene la cámara es el objetivo. El objetivo es donde entra la luz, es lo que le va a dar calidad a la imagen. En las cámaras profesionales, la inversión fuerte está precisamente en los objetivos. Este tipo de cámaras se pueden cambiar los objetivos dependiendo del tipo de foto que vamos a hacer. Entonces, es una ventaja que depende si vamos a hacer un retrato o fotoalimentos o un paisaje. Podemos escoger diferentes tipos de objetivos. Estos están fabricados para que den muchísima calidad a la imagen. El sensor de la cámara es mucho más grande que el sensor que tienen los teléfonos. Esto nos ayuda cuando queremos imprimir una foto. Mientras más grande sea el sensor, es más grande el tamaño de foto que podemos imprimir. Entonces, podemos tener una foto muy buena tomada con un teléfono, pero no vamos a poder imprimirla muy grande. En la cámara, aparte, tiene construido de manera mecánica, por lo general en los objetivos, un diafragma que ayuda muchísimo a controlar la nitidez, la profundidad del campo. Los teléfonos no tienen un diafragma construido adentro. Lo mismo pasa con el obturador. El obturador ayuda a controlar el tiempo que la luz va a estar llegando al sensor. Y dependiendo del tiempo que nosotros escojamos para tomar la foto, es el efecto que vamos a tener. Hay fotos como las de deportes que necesitamos tomarlas con velocidades muy rápidas. Y las fotos de paisaje necesitamos exposiciones muy largas porque tenemos poca luz. Entonces, esas cuestiones no las tienen los teléfonos. No tienen un objetivo de muy buena calidad. Los sensores de los teléfonos son pequeños. No tienen un obturador construido dentro, ni tampoco tienen un diafragma. Este es el diafragma de la cámara, que por lo general está construido en los objetivos. Es un aro que se abre y se cierra para que entre la luz, para controlar cuánta luz va a entrar, pero también nos da el efecto de desenfoque. Podemos separar los planos. El primer plano puede quedar enfocado y el segundo plano desenfocado. Con este se llama bokeh. Estos puntos que vemos aquí. Esto es un efecto óptico que se logra por aperturas grandes de diafragma. Hay teléfonos que lo imitan, que tienen un programa, por ejemplo, el de foto de alimentos o el de foto de retrato. Imitan este efecto, pero realmente no es una cuestión óptica. También con el enfoque manual y con los diafragmas abiertos, podemos seleccionar solo una parte de lo que va a quedar nítido y todo lo demás desenfocado. Entonces, esta es una parte mucho más creativa que tienen las cámaras. Los teléfonos lo imitan, lo emulan, pero realmente no tienen un diafragma. Entonces, sí obtenemos buenos resultados cuando la foto la vamos a ver en el teléfono. Pero si es una foto que se va a imprimir, todavía no puede competir con el teléfono, con la cámara, perdón. Este es el obturador. El obturador se abre y se cierra, dependiendo cómo programemos nosotros el tiempo. Se abre y la luz pasa directamente al sensor. Nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de velocidades. Cuando tomamos una foto con un teléfono, el teléfono determina más o menos qué velocidad necesita para que la foto no vaya a quedar movida. Pero no tiene muchas opciones. En una cámara tenemos muchísimas opciones para nosotros determinar cuánto tiempo necesita cada foto. Por lo general, las fotos de paisaje necesitan mucho tiempo para lograr estos efectos. A veces se necesitan hasta minutos para lograr estos efectos. Una foto normalmente se toma como en un quinientavo de segundo, cuando es de día. Con la cámara podemos seleccionar fotos rápidas, velocidades rápidas, medianas y lentas. Otro aspecto muy importante es el zoom. Los objetivos de las cámaras están fabricados para acercar lo que es el encuadre o la persona o el animal o la naturaleza. Están fabricados para que lo podamos acercar con calidad, de manera óptica. El zoom de la cámara, del teléfono, lo que hace es agrandar la imagen. Realmente no tiene los cristales, no tiene todo el material que se necesita para poder acercarla. Tenemos la opción en los teléfonos de bajar una aplicación para usar la cámara del teléfono de manera manual, que es lo que más se parece a una cámara. Podemos descargarlo y vamos a tener los controles como si tuviéramos una cámara reflex y esto es muy útil. Es muy útil porque aquí ya se vuelve mucho más creativo. Ya tenemos más control en cómo va a quedar la foto. Ya no estamos haciendo todo en automático. Y si no tenemos una cámara en la casa, por lo menos podemos irnos familiarizando con los controles que tienen todas las cámaras con estas aplicaciones de usar la cámara manual del teléfono. Y para terminar, aquí está la parte medular de la fotografía. No importa que yo tenga una cámara carísima o que yo tenga un celular muy económico, siempre lo más importante es el fotógrafo, las ideas, el aprendizaje, la práctica, saber comunicar. Eso es realmente lo más importante de todo. Si nosotros nos esmeramos y tenemos una buena idea y la queremos llevar a cabo, con cualquier herramienta que tengamos lo vamos a poder hacer. No importa que si yo tenga una cámara carísima y yo no tengo una buena idea y no tengo claro mi objetivo, no voy a tener un buen resultado. Entonces, el que yo consiga buenas fotos no depende del teléfono ni de la cámara. Por supuesto que es importante cuando es una cosa profesional, cuando la voy a mandar a imprimir, cuando se va a publicar en una revista, por supuesto que necesito una buena cámara. Pero cuando estamos aprendiendo, realmente la herramienta que tengamos es muy útil porque aquí hay que hacer mucho énfasis en aprender de composición, de colores, de ángulos, de iluminación. Eso es lo más importante cuando estamos aprendiendo fotografía porque las cámaras y los teléfonos van a seguir cambiando, van a estar en constante evolución, cada vez se hagan más sencillos tal vez. Entonces, en el caso de la cámara, ese funcionamiento ya tiene más de un siglo y sigue vigente porque realmente funciona. Pero es obvio que van a seguir evolucionando, se van a ir haciendo a lo mejor más sencillo el tomar la fotografía. Pero lo que no cambia es la cuestión de la iluminación, la composición, la creatividad, los ángulos. Eso es lo que es muy importante aprender para poder hacer una buena foto con cualquier herramienta que tengamos.